Bienvenida y bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Drusco y el día de hoy estoy muy emocionado, más que de costumbre, porque como corresponsal de gente nerd, así es, hoy tengo una misión muy importante, entrevistar al elenco, a los protagonistas y al director de La Boda de Mi Mejor Amigo. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Te acuerdas, verdad? ¿Te acuerdas? Me encantó, me encantó. Quiero que me den consejos ahora para pedir matrimonio. Obviamente, miren, por ejemplo, se me ocurre de la nada, si viene así de la nada y decirle aquí algo chiquito, algo así, y aparecer un anillo y decirle, ¿sabes qué? Eres el amor de mi vida. ¿Cómo ven? ¡Qué padre! A ver, estás muy lejos. Oye, me encanta eso, me encantó. No, ¿qué te pareció? ¿Like o dislike a la pedida de matrimonio? Like. Like, super like. Tengo like. Doble like. Super like. Me encantó. Y hay otra, hay otra. Tengo otra idea, tengo otra idea. A ver. Obviamente, los magos no podemos faltar nunca con la baraja de póker. ¿Saben por qué? Porque la baraja cuenta historias, ¿no? Al igual que en las películas siempre puede contar historias. Los buenos magos cuentan historias. El punto es que tenemos corazones, espadas, tréboles, diamantes, ¿no? Entonces puedes llegar, vamos a fingir, a ti ya, tú ya me diste clases la vez pasada. Ok. Entonces, vamos a fingir, a fingir, ¿no? Como si llegara contigo a pedir tu matrimonio. Ok. Hola amor, ¿cómo estás? Muy bien y tú, amor. Están muy lejos, ¿no? Para eso. Pues sí, pero gracias a la magia de la televisión. A ver, acércate, ven, 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 ven. No, ven, lo pasamos ahí con la tuya. Ven acá. Aquí, mira, mira, aquí. Aquí, al lado de esa rodilla. Esto no lo vi venir. Aquí, no te preocupes. Amor, ¿qué crees? Que diseñé una magia especial para ti. A ver, mi amor. ¿No estás hasta allá de mi magia? No, jamás me harto de tu magia. Estuve metita. Es la magia de nuestro amor. Porque mira, con la baraja de póker que tiene espadas, tréboles, diamantes y corazones, pues una, ¿cuántos donos? Así, así. ¿Así? Sí, como sosteniendo a nuestro cariño. ¡Aww! Yo pongo cartas aquí y tú me dices, alto cuando tú quieras. Ahí, alto. Vamos a ver en qué cartas se tuvo, ¿ok? Ok. Es la reina de corazones. ¿Por qué? Porque tú eres mi reina de corazones, ¿no? Pero el día de hoy es una magia especial, ¿no? Ajá. Entonces, si le hago así, sóplale. Ya no es la reina de corazones, sino que es... ¡Wow! ¡Órale! ¿Te casarías conmigo? ¡Wow! Yo creo que si Julia le hubiera hecho esto a Manu, lo siento mucho. Pero yo creo que sí se han acasado con Julia, ¿no? O sea, yo sí se las ando dando a Julia. ¿Qué tal, eh? ¡Wow! ¿Qué crees? O sea, ¿esto fue un cáliz? ¡Está increíble! ¡Qué bueno que les gustó!